a ver amigos nuevamente estamos aquí en el mismo lugar la otra vez que habíamos grabado y estamos en esta roca nuevamente pero mostrándolos realmente este lugar de lo que es el cañón de colca también a la vez quiero mostrarles desde que hemos venido hace poco miren amigos es lo que están dejando basura lamentablemente cuando hacemos vídeos hay personas que vienen están dejando basura miremos eso están por eso a veces nosotros no queremos hacer vídeos así y cuando nosotros mostramos estas cosas y al final vienen y lo hacen esto ahora si vamos a enfocarles esta parte del intermedio del cañón de colca no estamos con lluvia pero vamos a seguir mostrándolos ya ahí al fondo está el cañón del sangalli y ya diste otro ahí tenemos valle de sangalli con los hoteles donde van miles de turistas ya y más arriba están está se nota claramente lo que es el camino de trekking que hacen los turistas acá está justamente este es el camino de trekking que sube al distrito de cabana conde y al frente y al frente y al frente es el que pasa en baja de justamente del distrito de tapay al valle de sangalli entonces acá abajo tenemos otro lugar que es cenillo huerto llamamos y realmente pues esta zona como se habíamos dicho varias veces es una zona muy hermosa es espectacular y mágico por eso vienen miles de turistas acá y a la vez también ahí sigo mostrando no esta cosirua esta malata esta tapaya al fondo no y acá tenemos ya el nuevo pueblo que se está formando que es Belén justamente por necesidad y más abajito esta paja y al fondo se nota lo que es es el yaguar entonces amigos lo único que quiero indicar es lo siguiente cuando vienen a estos lugares por favor mantengamos cierta distancia mantengamos limpio pues los lugares por donde vamos cuando nosotros venimos y encontramos estos lamentablemente nos nos defraudamos nosotros mismos para que mostramos cosas que a veces pues las otras personas vienen y los hacen es en realidad este sitio mágico de del cañón de colca tenemos que conservarlo así como debe ser no sólo para nosotros no sólo nosotros tenemos sino también para las generaciones futuras ellos también tengan ese derecho de también verlo como lo que estamos viendo y como vieron miles de años atrás las primeras personas que han habitado en estos lugares entonces señores y amigos y amigas esto es en realidad el cañón de colca en la parte intermedia estamos mostrándolos y seguimos que esta zona es hermosa de este sitio se puede firmar con mayor nitidez como se llama este edgar nos encontramos en el mirado de acuchigua ya y esta parte aparte en el en el jatumayo últimamente se conoce así a el río colca ya y esta enfocando en la parte de yaguar y más arriba esta este belén y al intermedio pachla pachla ya ese belén es una población nueva si se dio justamente a raíz de las mineras que eran aquí en el distrito de tapay ya ya y también yaguar ya estaba creciendo ya era una solamente era el hostal ahora ya mira estamos viendo que hay más población si eso es también gracias al turismo sobre todo el turismo de aventura el trekking que valizan y si tanto turistas nacionales y extranjeros y allá acá al frente acá al frente mismo tenemos este el camino de trekking que va a yaguar no si este 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 es el camino de trekking que lleva que lleva a yaguar entonces estamos con nuestro amigo edgar que está aquí nos están acompañando ahí está ahí está él y para mostrarles también la parte más profunda del del cañón ahorita vamos a mostrarles con eso vamos a terminar este vídeo bueno ya entonces estamos desplazándonos un poquito más bajo al otro lado ya del cañón ya entonces lamentablemente esto es lo que estamos viendo aquí en este mirador hay botellas hay mascarillas hasta truces han encontrado acá ya esta es la parte más profunda del cañón no así es ahí podemos apreciar un cóndor dónde está el cóndor ahí está el famoso cóndor ya este cóndor se escapó ahí está planeando exactamente está planeando este cóndor ya es su hábitat es lo hermoso que hay por eso justamente los turistas vienen acá no por el cóndor y también por la majestuosidad de este cañón y que queríamos indicar entonces además esta parte es la más profunda no casi ya las personas no entran ahí al fondo y es la más cerrada ya hay una curva inclusive ahí esta parte entonces esta parte ya no las personas ya no ingresan muy pocos ya entonces acá está nuestro cóndor que viene por casi a nosotros mira entonces el cóndor lo sigue planeando este es su naturaleza el medio por donde vive y queremos terminar entonces a ver mirando dónde se fue este cóndor acá está no esto es también águila ah es el cóndor no tenemos tres cóndores interesante normalmente no se aprecia sobre todo en lluvia si puede por eso normalmente siguen buscando comida estos cóndores son pero estos cóndores ya están habituados a las personas de hecho en la cruz del cóndor de hecho en la cruz del cóndor los cóndores tienen sus nidos y sobrevuelan claro pero también van sacando a los a nuevas generaciones también a los polluelos a los polluelos se van robando se van robando nadie cuida eso y que autocolca ignora pues de repente ni sabe que están sacando los cóndores a los polluelos pues ya yo tuve la experiencia de haber visto pichones en Ica en una hacienda que habían habían llevado y yo cuando pregunté al dueño me dijo no he traído el cóndor entonces ya es una evidencia pues que están sacando pichones de ahí del cruz del cóndor y como el caballero o sea el dueño del fondo en Ica va a tener conocimiento de que esos cóndores provenían de de colca del cañón de colca y así entonces hay que tener bastante cuidado también a veces pues hay mucho descuido y pasa esas cosas si a veces lo depredan también porque es parte de los rituales ya no se practica mucho pero todavía en algunas zonas altoandinas del Perú profundo practican el llavar fiesta ah claro aunque eso ya está prohibido si aparte de ello también los usan como amuletos también tanto los huesos y también las plumas incluso los huesos los utilizaban para fabricar los cinquillos no ah no claro a la quena pero ese es antiguo el tiempo los incas más antes pero ahora ya no porque ya no hay pecondo son muy pocos lugares por donde se puede observar cóndor y entonces vamos a terminar con los cóndores también con desaparecididad y nuestro video gracias gracias